Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a como eliminar un Bitmoji en Snapchat. Antes que nada quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación está disponible en las tiendas virtuales como por ejemplo la App Store y Play Store. Una vez dicho esto pues vamos a ingresar a nuestro perfil de Snapchat. Muy bien, una vez en nuestro perfil de Snapchat nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a hacer un clic en donde está la rueda de configuración. Muy bien, una vez aquí en la sección de mi cuenta pues vamos a ver opciones como Bitmoji, contraseña, notificaciones, recuerdos, entre otros. Pero vamos a hacer un clic en la opción de Bitmoji. Listo, entonces aquí podemos pues cambiar de atuendo, editar Bitmoji o elegir una selfie y a su vez desvincular Bitmoji. Entonces vamos a hacer un clic en donde dice desvincular Bitmoji. Y mira lo que nos dice aquí, ¿realmente quieres desvincular tu cuenta de Bitmoji? Si creaste un Bitmoji desde Snapchat será borrado. ¿Listo? Entonces si quieres borrar tu Bitmoji simplemente tienes que dar un clic en donde dice desvincular y automáticamente se va a borrar tu Bitmoji. Eso ha sido todo, espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. No olvides regalarnos un enorme me gusta. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues también suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realicemos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.